Y en la pita, Alexi Y en la pita, Alexi Oye, quítese lo en medio que por ahí vamos pasando nosotros Y en la pita, Alexi Oye, quítese lo en medio que por ahí vamos pasando nosotros Las palabras más hermosas siempre le dije a esa nena Que la adoro y que me encanta, que me ha robado el corazón Y yo, buscando a tu pido pa' que la haga entender Que yo quiero que seas mi mujer Dale, no tengas miedo entre ellas bien Mujeres, acéptame Si soy otro amante En una domingo, acepto lo más Cuando le hago mi sol es mamado bajo la luna Mamita bien, oscura tu cuerpo, menuda Esa mano me toca Si no estás boca, como si fuera la última vez Que te viera sin ropa Junto, tienes mi maquina de ignorante Yo tengo cariño y mucho amor para darte Quiero un beso tuyo Y así llegar al cielo, mi amor Quiero un beso tuyo Y decirte cuánto te habla mi corazón Este puto es para siempre amor Mi mujer, dale, no tengas miedo entre ellas bien Mujer, acéptame Si yo te voy cuando la noche y día Mamita, ponle los mensajes Mi diferencia me tiene grave Tengo mucho amor por entregarte Y tú lo botas a la basura como si nada Y yo soy un hijo tranquilo Pero qué puedo hacer Si mientras yo me descontrola Me pides de ti, mujer Dale, mátame Dale, chula, quémame Dale, quémame Fue tu labio, desfavorame Solo provócame Esta noche alócame Hey, que de a poquito yo te comeré Es que hay algo que me mata tu boquita Cuando yo te veo mi corazón se paraliza Y me pides más, más, más de esa boquita Este hombre muere, mata por ti señorita Si te llamo al teléfono Te dejo un mensaje, vos Esta indiferencia juro que mato a mi corazón Si te llamo al teléfono Te dejo un mensaje, vos Esta indiferencia juro que mato a mi corazón Las palabras más hermosas Siempre le dije a esa nena Que la adoro y que me encanta Que me ha robado el corazón Y yo, buscando a Cupido Pa' que la haga entender Que yo quiero que seas mi mujer Dale, no tengas miedo Entrega al pie Mujer Que yo quiero que seas mi mujer Dale, no tengas miedo Entrega al pie Acéptame Oye Lo mismo de siempre R de hoy Los Chamaquitos Los Chamaquitos, baby Junto a Newstay Records Hueso, man Y en la pista Alexis Oye Quita ese del medio Que por ahí vamos pasando nosotros Chamaquitos, nena Con Newstay Cuando se siente Como te Weather Lo mismo de siempre Bien Vamos a ver Rae La En